El ajo de esta tierra, la mejor propiedad es que tiene propiedades antibióticas, incluso para los resfriados, para la afonía, y bueno, que mucha gente, incluso muchos niños, incluso ahora las casas de dietista, muchos niños antes de dar los antibióticos dan perlas de ajo. Yo te aseguro que a mi hijo lo hicimos y las perlas de ajo quitaron mucho antibiótico. Pero claro, eso se tiene que potenciar, eso ya entra en los laboratorios. Uy, ves el Miquel, trabajo y yo no hago nada, pues se va a quejar porque solo hablo, pero claro, que a Miquel. Mira, este ajo representa que es seco, ves, si coges el grano este y lo muerdes, hace crack. En cambio del resto de España, de otro sitio, pues queda hincada la diente, es harinoso. ¡Gracias!